América, América No es necesario Y lo que yo estaba por decir, no, por favor Chicos, se porta mal, pero la queremos igual Por supuesto que sí Ornena, Ferrara, Julián y Macio Dale, dale, dale La que se gane un martincierro puede hacer lo que quiera Quiero tu chaleco Te trajo suerte Sí, entrarías dos veces en mi chaleco Pero sí, no hay problema Yo quiero rescatar mi momento de amor Se lo dije recién de él con su mujer A mí nunca me han besado así Ricardo, por favor, pase por allá Cinco, cinco, cinco No, pero cuarto amor ¿Viste la lengua de poza? Es ficción, es ficción Sí, pero medio que le metió la lengua a ella y él rajó Él se fue ¿Ella metió lengua? Sí, él, porque no tenía saco puente Medio que agoniaste ¿Podemos poner el beso de Ricardo y el de Bilei con Fátima? No, no A ver si pega, qué fuerte Igual cita tu beso, pongámoslo Porque es para, ¿viste? Cuando los mejores cinco besos de la tele Mi mujer me dice Cuando veíamos que podía ser Porque vos vas viendo como viene la noche Me dice Llegás a ganar No me besés Que vas a ir con la boca pintada Me dice Y bueno, gané y le emocionó Es lo fuerte Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo Gané Beso a la mujer de Ricardo No, me dice Y te dejó la boca pintada Que bueno, eso es lo que viene diciendo Dani al comienzo Somos una gran familia Sí No te hubieran ganado ofrecerle matrimonio a tu mujer, veo Ah, vos también con eso Eso lo dijiste arriba del escenario Vos sabés que Ornella dice que estuve mal Me pareció reborder Gracias a mi familia, a mis viejos A mi novia que está acá No le voy a ofrecer matrimonio porque venía Matías No, 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 no No lo dijiste así Le pusiste más énfasis al No le voy a ofrecer matrimonio De una Fue raro Pero era un chiste Yo pensé que te lo había pedido ella Que no dijera nada No, no, que no negara Que no quiera demencia No, yo quise hacer un chiste por lo de Matías Salé ¿Vas a que viniste después de él o no? Y dicen que fue agresivo para con ella Que fue border Border fue la palabra que suele Fue border, yo le vi la cara a ella y era como Medio que tiró una insultada y de No ¿Quién se quiere casar con vos? Es un amor ¿Y quién te dijo que yo quería? Dijo a los más cercanos A los que estaban alrededor A ser acá Acá me dicen por cucarachas que ya se habrían separado ¿Puede ser? Matías Salé con... No, vos Por la alpargata, chicos Para vos, que Matías Salé se va a separar Entre un poco Falta información Quiero decir algo que lo dije al principio Y lo vuelvo a decir A ver si lo comparten conmigo No me pareció el lugar No me pareció el momento Me pareció que ella sufrió un poco de exposición Porque... Chiquita Mucho tiempo hablando de la alpargata Chicos, ¿cómo lo tuvieron? No, malísimo Es discutible porque... El show estuvo lindo Sí, fue romántico No, no, Montaferro Era romántico Era romántico No, ¿sabés por qué? El hombre del infierno No, no seas amada No, ¿sabés por qué? Sí, que el infierno está amado Porque los medios levantan eso Como noticia importante Hubieron cosas muy importantes también ¿Entendés? Banco Lo que dice Darío Lauterra Sí, sí A mí me emocionó la piba que dijo Yo hace dos años limpiaba casas Y ahora estoy recibiendo un Martín Fierro O los pibitos esos Pero eso es otra cosa Por eso, eso no sale en los medios Sale lo de Matías Valé Pero lo de Matías Valé El show tuvo visibilidad Martín Fierro Totalmente Está del otro lado Matías Para mí no es el momento Chicos, salió esta mañana Con Carmen Barberi Hablando justamente eso Que era Martín Fierro Por eso lo hizo Y en todos los portales Que le propuso matrimonio Fue el show Tenemos tu beso Que es más importante Que el día sale A ver, queremos ese beso Ah, no, es el beso Es el momento que... Ah, no, otra cosa Mejor todavía Pero a vos te anda bien la cucaracha No, la cabeza Pará Pero vos con quién estás hablando Pará, pará Pará No soy yo No soy yo eso que van a mostrar Ah, ahí somos Salió la luz Dale, dale, dale Mucha merda Me gano Martín Fierro Sí El lunes asado para todos ¡Eh! ¡Dale! Ricardo 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 Eso está hecho con inteligencia artificial No soy yo Eso está editado Ahí está Está editado Mirá, mirá, mirá ¡Oh! No, todo bien Ven, mirá la lengua de ella Mirá, mirá, mirá Ahí viste, viste, viste Ah, no, cortaron un cubo Ahí viste lo que dice ese tipo Es mucho, es mucho Es mucho Chicos, hoy es lunes, ¿no? Sí Hoy es lunes Ah, no, por el asado Ah, y asado ¿A qué hora final? No, tengo mucho laburo Ay, carajo A la noche A la noche, cuando termina el día Claro, pero aparte no le enseñaron a promo No prometer nada en vivo No se promete nada en vivo No se hace nada Están a los nobles Promete asado desde hace cinco años Y no cumple Me gusta que saludaba como reina de la bendita en un momento ¿Vos? Él Ahí lo vi Ah, mirá que le vi Ah, ya Saludó a la cámara ¿Vos también metiste beso? Yo metí Yo metí piquí Más tranqui, más tranqui Ormela también metió ahí Beso y abrazo fuerte Muy, muy fuerte Bueno, yo tenía ganas Habíamos tomado mucho Me parece un poco fuerte decirlo en la siesta, chico Sí, es un montón Me parece hermoso que me ha dado ese beso ¿Cómo sentiste el momento? Muy lindo Me sentí muy mimado y muy cuidado Los que venimos de la gráfica no estamos acostumbrados A estas cosas Ni a la televisión Ni a la exposición Y la verdad que Mirá, en la puerta del Bustelo me pararon Un policía de tránsito Y dos empleados de vialidad Te buscaban desde hace cuánto ¿Cómo? Te buscaban desde hace cuánto Señor, pague la multa, por favor ¿Qué hiciste con la multa? Pague la multa Y sacándose fotos Y tirando ondas La verdad que Lo viví con mucha felicidad Estaba con mi familia Aparte nunca había tenido Martín Fierro tan cerca Vivo a dos cuadras de Bustelo Fuimos caminando Mi señora pobre se volvió descalza Porque le molestaban los zapatos No le hiciste upita ¿Eh? Upita Coco A Coco ¿No? Muy grande Pero con el beso ese ¿Apeteco? Claro No, es mucho Apeteco es mucho ¿Qué sé yo? Pero bueno, no Con mucha alegría Para ir a los menducos Claro Alguien mencionó la palabra amor Y eso se notó Total Todo el mundo gritaba Todo el mundo aplaudía Por ahí cuando ganó Un poco menos de euforia ¿Viste? Yo lo sentí también Envidia Para el que Envidia Chicos, en la envidia Veníamos El que quería meter mala onda Sí, sí Digamos una cosa 17 nominaciones Y veníamos con Mal Como el traste No se entendió la metáfora Veníamos mal La verdad Yo le voy a contar A la gente Dame una cámara Dame una cámara Dame una cámara Ahí está Vamos Julián En el segundo corte Hicimos un escraun ahí De las mesas Y todos diciendo Fleco, nos están matando Pelotazos Mal, mal Aptra, ponete las pilas ¿Qué pasa? Todas habíamos errado Claro Todas Bueno, ahí intervinimos Los sobres No, mentira Este No digas esa boludez Que después te lo dicen En las redes No, pero Ahora vamos a ir a la pregunta Que nunca nadie les hizo Después del Martín Fierro ¿Se lo imaginaste? Sí Lo hacíamos recién En el programa de Ricardo Yo iba con mucha expectativa No, decías lo que no habías dicho Julián, entonces No, bueno, está bien El público se recueve Es la verdad Yo iba con mucha expectativa Y dije, che Viste cuando lo sentiste Sí Viene, viene Y después cuando empezamos a ver Que no ganaba Javi de la Mayor Por ejemplo Que para mí era un número opuesto Que se lo remercibamos Mal Dije, ah, la pucha Claro, también se puede no ganar Y estaba muy nervioso Y bueno, no Y después ya Quiero remarcar algo De Javi de la Mayor Que cuando ganó Su competidor Que era de Tucumán Lo primero que hizo Javi, no era tuyo El chubio lo petejó Como propio Yo era el cacho rubio De Banteche, chicos Este es mi momento Estaba por todas las mesas chupadas No se ve el chiquito Yo de verdad, viste Fui a saludar a Ornila ¿Era el cacho rubio? Sí, yo era el cacho rubio De Mendoza, chicos Tomando al cacho rubio Yo la andaba esquivando A cacho rubio Porque en una nominación anterior Me hizo tocar a la chalina A mí también Y perdí A mí también me dijo Tocámela que te trae suerte Tocámela que trae suerte Yo se la toqué Porque yo le dijo creer Chicos, a la chalina Claro Chicos, pero qué mal pensado Que soles a la chalina Mirá, Rodríguez, qué bonito Perdí Así que no se la toquen a cacho rubio Chicos, Nacho nunca más Nacho Rodríguez también se la tocó a cacho rubio ¿Quién? Nacho Rodríguez con él Y perdió su terreno Mirá, te digo Chicos, moraleja No se la toquen a cacho rubio No se la toquen a cacho rubio Es un lindo grapete Ponémelo como grapete No hay que tocarse a cacho rubio Yo te voy corrigiendo Perdón Capaz que nos levanta Se la dio Matías Salé Se subió al escenario Y se comió 20 minutos de Hizo el papelón de su vida Yo que gracias a Dios gané Tampoco le toqué la chalina a cacho rubio Por si quieren ¿Dónde lo pusiste en tu casa? ¿Dónde lo vas a poner? Al lado del tele me parece Tengo un mueblecito bonito Tengo otras dos distinciones También muy bellas que me hicieron Mucho menor Es un Oscar Y un Conex Nada más No, no Otras muy buenas que me han hecho Bueno, pero son parte de tu carrera Obvio, me encantan Yo pensaba con Bozorne Tu quinta nominación Sí Qué loco cómo todo se tiene que dar Cuando se tiene que dar Y cómo se tiene que dar Y dónde se tiene que dar ¿Por qué? Porque que hayas sido en Mendoza Que hayas sido en tu provincia Que hayas podido estar Con todos tus compañeros Disfrutar con tu marido Con tus hijos al otro día O capaz cuando llegaste en la fiesta ¿No te pasa que todo se tenía que dar Cuando se tenía que dar? Es que es así En el momento no lo podés ver En el momento te enojas Cuando perdés En el momento decís Esto está todo arreglado ¿Viste? Porque cuando perdés Es un poco así Ponés esa voz Pongo esa voz cuando me lo coja Chicos, la primera vez Que pierde el Martín Fierro Volvió a Mendoza A Buendía Argentina Y dijo Llamen a Ventura Lo sacó al aire por teléfono Y lo puso contra las cuerdas De verdad Le dijo Che Ventura Me hicieron entrar por la puerta De la cocina Porque yo no era famosa Con un vestido de Norman López Que falta de respeto Ventura empezó a tartamudear De una manera Yo dije No me nominen nunca más Por suerte se ha olvidado Se echó un verso La grande enseñó Y se ha olvidado Porque me volvieron a nominar Cuatro veces más Sí, es verdad Pero tiene sentido lo que decís Y te juro que lo puse En el posteo que hice ayer Cuando bajó la adrenalina Cuando se fue la familia Terminé el asado Terminaron las celebraciones Caí un poco Sentía que me había pisado un camión Y pensaba eso Qué lindo que haya sucedido Acá en Mendoza Qué significativo Haberlo hecho con mis compañeros Que estaban todos laburando No nos había visto nunca Trabajar tanto Poder llevar a la familia Poder llevar a vos a Nando A mi marido Y a todo el equipo De Paratudo Ricardo Ay, este es el momento Chicos, yo no sé qué dije Pero esta vez la ganadora es Ornella Ferrara Paratudo Canal 7 Mendoza Fue Picasso ahí y abrazo Pero los nervios que sentís en ese momento Ay, Conta, qué lindo que aplaudís así Qué bonito Había bebido mucho y estaba muy feliz por todo Pensé que estaba feliz por todo Pensé que estaba feliz por todo Esa caminata, Dani O sea, de la mesa hasta el escenario Primero se te hace terna Se te pasan muchas cosas por la cabeza Y lo único que pensás Que se vea lindo el vestido Que me ha prestado Tres palos el vestido de Norma Rópez Claro, es que no quiero caerme No quiero, viste, que suceda nada malo Pero acá, viste que vos Imagino que el espicio lo tenés armado Pero no decís nada De lo que pensaste que ibas a decir Nada, no sé ni lo que dije No sé qué dije Es que sí No se entendió ¿Te querés escuchar? Bueno, la quítara la vencida ¡Dale! Bueno, gracias a Trash Y el chiflaba Ahí están otros cachos Gracias a Cerencia Que me permite salir a jugar Todas las tardes Por la pantalla del 7 Hace 18 años que estoy en Canal 7 Hace 4 que estoy jugando Y divirtiéndome Con Pará Todo Gracias a mis compañeros Que me permiten ser Jugar Disfrutar Salir todas las tardes Es un placer Y se cumple Lo del recreo Para todos Verdaderamente Quiero dedicárselo Especialmente a mi familia A mami, papi Prendieron las velitas Y a todos los televidentes Que prendieron las velitas Bueno, uno se va para casa Y fundamentalmente A mi compañero A Fer Que me alentó Allá por el 2020 Que se podía salir adelante Y pienso en lo que decían Los nenes recién esto Que los sueños se cumplen Casi que me largo yo Y quiero Especialmente Dedicárselo a mis hijos A Facu Y a Pipe Y ojalá sea un ejemplo Para ellos De que a los sueños Se los labura Se los trabaja Y no se baja A los brazos Y aunque a veces Nos caigamos Nos ponemos de pie Y seguimos por más Gracias ¡Bravo! Gracias ¡Ay, chico! ¡Gracias! ¡Es re bien! ¡Es re bien! ¡Va por eso! ¡Ay, me puse me puse! ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Chupa, chupa! Como dice ella ¡Chupa, chupa! No, me emociona Porque de verdad Cuando hablo de mis hijos Bueno, a bondad Todo le pasa Se me corta la voz Pero más allá De haber ganado Un premio No es el sentido Del mensaje Más allá de todo Dale, lucha por tu sueño Metele para adelante Que nadie te diga Que no podés ¿Entendés? Confía Y laburalo Porque nadie regala nada Y no tiene que ser así Vos te lo tenés que ganar Y ese era el sentido Más allá de este premio Maravilloso Que estará conmigo ¿A dónde está colocado En tu casa? ¿A dónde está colocado En tu casa? Mirá Lo puse En el rack También al lado del tele ¿Tengo otros premios también? No, y anoche mi marido Yo me acosté antes Porque estaba quemada Y mi marido llegó Y me dice Pónelo en la mesita de luz Así te acompaño Así que me acompañó Pará, te sacaste la gran Me hiciste la gran Messi Sí, buenísima Te sacaste fotito en la cámara Hice también la de Franchella y el mundial Hermosa mañana, ¿verdad? Hice todas Yo me saqué una foto Con el Que no la he publicado Está en mi celular Ah Encriptada Hice la gran dibuj No Ricardo quería hacer Con el de oro Poco fuerte Yo quería hacer Hice la gran dibuj Pero Julián no me acompaña No, es medio fuerte Hágalo ahora Hágalo ahora Hágalo ahora No Es igual en nuestra cámara Ricardo Yo no le pregunté Ricardo Dónde puso Martín Fierro En su casa Ricardo También en un mueble Donde tengo un televisor Que es en el estar Donde almorzamos Donde pasamos mucho tiempo Al lado de otro Este tiene un hermanito Que tiene 10 años ya Muy bien También en la misma terna Labor periodística Así que están los dos ahí El de este año Es un poquito más bajo Unos milímetros más bajo Mirá Que el de esos años No sé si en la barra ¿Saben cuánto pesa? ¿Cuánto? Un kilo seiscientos ¿De verdad? Sí, sí Pesa un kilo seiscientos Así que ahí lo puse ¿Qué?